Son las 2 y van las 3. 1. La conferencia del Episcopado Mexicano argumentó que desconoce el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos del 2010 a la fecha, tras ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad, ya que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles. En rueda de prensa, el presidente de la SEM, Rogelio Cabrera López, dio a conocer que 64 diócesis de las 95 que hay en el país, además de 3 prelaturas, informaron que hay 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial. Antiguamente el modelo en la iglesia ante estos delitos era revisar lo que había pasado y ver qué se hacía con el sacerdote, pero en la actualidad lo primero es atender a la víctima y que el sacerdote que cometió el delito sea juzgado por la autoridad correspondiente lo antes posible. 2. A días de que concluyera la reunión del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, el doctor Jorge Urbán Ramírez dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que solo quedan entre 6 y 22 ejemplares de vaquita marina y que es muy probable que para junio ya estará extinta la especie. El investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur lamentó que hasta ahora la posición del gobierno es no hacer nada hasta que se acabe el problema. Ya empezó la temporada de pesca ilegal de la Totuava, en este momento hay docenas de redes ilegales que matan vaquitas, quedan entre 6 y 22 ejemplares, escribió. Ya sin vaquitas marinas se acaba el problema y el tráfico de buche de Totuava continuará hacia China, donde la vejiga natatoria de este pez exclusivo de Alto Golfo de California es muy cotizada debido a sus supuestos efectos medicinales. 3. En las últimas 12 horas se registraron 50 movimientos telúricos en las entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pero también en Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco y Veracruz, con magnitudes entre 2.3 y 4, informó el Servicio Sismológico Nacional. En su reporte matutino, el organismo del Instituto de Geofísica de la dio a conocer que en Oaxaca fueron ubicados 26 sismos, en Chiapas 13, en Guerrero 3, en Baja California 2 y en Jalisco 2 más. En su cuenta de Twitter, el organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que en Saltillo, Coahuila, se registró un temblor de magnitud 3.6. En Amecameca, Estado de México, uno de 2.3, otro de 3.5 en Cualcomán, Michoacán y uno más en Zaluya de Alemán, Veracruz, de magnitud 3.7.